¡Eh, fenómeno! Con esta libreta gané yo la Eurocopa del 2008. Muchas gracias, don Luis. ¡Un, dos, tres, vallecas! Todo empezó con el apagón. Fue global. Puede que afectara también a la pasarela. Soy la agente Adriana Márquez. Él es Miquel Uribe. Madre mía. Uy, 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 Adriana. ¿Qué pasa con Adriana? ¿Qué pasa con Adriana? Tenemos un problema aquí de los gordos. Estoy vivo. Nueva temporada. Muy pronto en La UNO.